Tras la petición de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de que se revisara el estatus de la totalidad de elementos policíacos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Valles, al darse a conocer que los policías vinculados en el caso de la muerte de un joven detenido en los separos no pasaron sus respectivos exámenes de control y confianza, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, Jaime Pineda Arteaga, dijo estar de acuerdo en la revisión de cada una de las corporaciones policíacas en este sentido. El jefe policíaco dijo que estos exámenes de control y confianza son preocupación del Ejecutivo y de la propia Secretaría de Seguridad, ya que son disposiciones integradas en la ley a las que se debe someter cada uno de los elementos, incluso los directores de las corporaciones. Pineda añadió que el inicio de las nuevas administraciones municipales en el mes de octubre será una oportunidad para dialogar con los alcaldes electos, quienes se deben comprometer a realizar estas pruebas y dar de baja los elementos que no pasen los exámenes. Agregó que por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, existe el compromiso de brindar el apoyo necesario en temas de capacitación a los elementos y a las corporaciones en los tópicos que requieran. Que todos pasen por esos exámenes de control y confianza, que no es una disposición, nosotros es una disposición de ley y todos, inclusive yo debo de pasar por eso, ahora con los alcaldes electos y que se acerquen para ver esa problemática y comprometerlos también, que no es una cosa de que quieran, es una cosa de ley. Asdrúbal Vélez y Fernando Martínez, CN13 Noticias.